hola qué tal amigos de pesca y aventura pescadores y amantes de la pesca bienvenidos a este nuevo vídeo amigos en esta ocasión nos encontramos aquí dirigiéndonos a una pesca con cuerda vamos de estar sacando carnada para estar pescando y vamos a nuestro punto de pesca esperando esta vez capturar algunos pagrecitos y bueno aquí voy con osman nos costó sacar carnada o bien difícil el río un poco crecido pero bien encontramos algo para hacer una pesca por acá así que acompáñenos en este vídeo amigos esperamos que lo disfruten y que la pasen muy bien acá con nosotros ya casi llegamos al punto de pesca y empezamos a ver qué logramos capturar en esta ocasión y se va a ir engancharla empezar con línea de mano bueno amigos aquí vamos a va a estar procurando sacar unos bares ojalá tengamos suerte la última vez que venimos aquí aquí fue donde agarramos unas tilapias que comimos por allá arriba asadas con elotes en los últimos vídeos del canal excelente bueno no más nos queda esperar trabala 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 que jalonida que jaloñeada se vino si lo comió fuerte bien matadito le comió que fue gusto bien matado los tres tiros los tres que han perdido lástima bien la tortuga bien la tortuga no te has jalado ahí está jalarle desfácil jala pero ahí estaba la cuenta ahí está ahí está ahí está no creo que no hay está no hay está no te digo pues será que anguilla es pues anguilla va a ser será se sacó anguilla era pico algo guayo anguilla la tortuga era la tortuga así como andaba una tortuga y ahorita y comió el bocado quieres poner bocado muerto como sea y con esto yo cuando pesco por la mitad las pones si yo no tengo acostumbrado a pesarlas ahí se encuentra vos dos man si yo no te digo si yo no te digo a vos que la ven a tres yo la hubiera sacado porque ella me llevaba al cuarto no pero te dije que la curaran dale ahí va a estar si ya había aprendido Eric oh se ha soltado había venido a una otra bien Luis pico para acá viene para acá viene para acá viene hu 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 si esta es la primer vaca no puedo estar donde están los muchachos ahorita amigos porque acabamos de llegar a un punto uy se vino un fuerte aguacero amigos y no puedo estar en el lugar donde ellos están pero ya capturaron por fin algo estamos en una parte acá bien peligrosa para estar y el agua que está fuertísima y el amigo Osman acaba de tener su primera captura estuvimos un buen rato en el punto donde habíamos llegado ya no picó buscamos otro lugar y ahorita estamos por acá y pues excelente ya capturó algo el amigo vamos a buscarla donde está la enserta vamos a buscarla ahí está la captura bonito bagrecito se te fue otro una pesca muy complicada amigos estamos cerrados en agua como pueden ver miren fuertísimo se vino se empañó mi cámara se empañó mi cámara se empañó mi cámara si ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es agua cero. ya en la puerta ¿Está bien? ¡Ele! Sí, búhá Otro salón, buen salón ¿Estás hablando? No, vean, no Vine otra, viene otra La lluvia, quería un man Otra buena Qué lujo Igualita están Ahí está Dos bagrecitos, amigos, dos A ver, ¿estás grabando vos? Sí, sí, sí Y lanzar con El agua las alborotó Aquí la tengo, aquí la tengo Espérate, no la atraves Aquí, aquí, aquí Espérate, espérate Y con pepezca muerta No solo así enrolladita Así enrolladita la puse Ajá Ahí se la puse Ahora la aquí Antes de tenerla ahí Yo la voy a Voy a poner pepezca Esta es pezca muerta La voy a poner La puse a mí muerta Así se la puse, mira Así como lombriz Excelente Excelente La puse a mí me golpeé Se estábamos a ver Ahí está, cabal Ahí está, miren, amigos Así va la pesquita Hasta ahorita empezó a picar Ya bonito Ya empezó a caer Cuando se vino la lluvia Fuerte, fuerte Ahí está Buenísimo Viene otra La lluvia nos vino a arreglar la pesca Otra, viejo Otra, otra, amigos Otra, otra En plena lluvia Buses están cayendo Oh, sí, está buena Está buena Está buena Está buenísima Llegando al punto, viejo Ah, qué coraje No, es que ya venía de un hilito Amigo, se está viendo bonito pique Con la misma te pesca Con la misma Sí Bonito, bonito pique Pero Se fue Llegando al punto Que lástima, sinceramente Lástima, bro Dale, dale, dale Bueno, esperemos sacar otra Se había metido entre el caite Qué lástima, viejo Esa sí estaba grande, bro Estaba grande Estaba grande De las manos se fue Ya de las manos Dale, dale Con esa tiene que agarrar otra Y qué bonita lluvia, mano Ah, sí Está cayendo Bastante Está cayendo el cielo Otra, otra Otra, se fue Se perdió otra, amigo Ya la traía, Osman Con la misma te pesca Ah, hoy sí se la comieron Hoy sí se la comieron ¿Vas a poner en el mismo estilo? No, así Viva Se fueron Ya venía otra, amigo Si la perdió, Osman Ahorita Se le vivimos con sardina, viva Está bonito el pique Ahorita que la lluvia se puso así Se va por ahí Dale, dale, dale Tiene que caer otra Ahí está Llegó Lástima Se perdió otra Pero esta sí no llegó acá No, no llegó Otra Otra, otra, amigos Otra, 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 otra Esta sí, Osman Está buena Otra, otra, amigos Otra Se viene otra Se viene otra Es un bagrecito Bagrecito, bagrecito Llega, llega, llega Gua, sí, 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 sí Vete, vete Este sí viene bien enganchado Sí Oh, oh, oh Ahí está, amigos Cayó Este sí Buenísimo, hermano Buenísimo, buenísimo Buenísimo Pero no nos quedamos con Bueno, ya me vienen Tres Tres Se te van soltando Esta no se soltara Esta parece como que en trasmago haya caído Arrala ahí Voy a quitarme las hormigas Tengo un hormiguero aquí Que me está comiendo Los pies Oh, sí te ayudó el agua, ¿verdad? La lluvia nos ayudó Pero buenísimo ¿Cómo está, pues, güey? ¿En tartala? En tartala y después Como que en atarraya haya caído Ahí está Ahí está Solo que no van a necesitar A ver, hermano Solo ponerle inserto acá Vamos a ver Vamos a ver Ya van Otro sí estaba grande Se llevó de las manos Se soltó Tres me han ido buenas Buenas vacas Lástima, hombre viejo Lástima Bueno, amigos Ahí está Ya Se puso buena la pesca Con esta lluvia Estamos muy emocionados Ahorita acá Lo que el amigo Osman Se le hizo Un colochero ahí Se enredó todo el anzuelo Bueno, vamos a seguir acá Amigos Otro de los compañeros Que anda con nosotros Acaba de tener una captura Ahorita aquí Acaba de pasar La fuerte lluvia Que teníamos Este Ya no siguió picando Ahorita con el amigo Osman Se logró sacar Tres bagres Este Se le escaparon Tres más Tres o cuatro Me parece Yo no me fijé muy bien Pero ahorita Otro de los compañeros Que está un poquito Río abajo De parecer Tuvo una captura Porque Nos gritó ¡Hugo! ¿Dónde estás viejo? Ahí te voy Quiero un gran cuidado Porque Está bien liso No me voy a ir al agua Vamos a ver Que capturó el amigo Porque ¡Ah! Te agarraste una viejo ¡Uh! ¿Eh? Me la voy a llevar así Pero Me agarra la misma Sí, sí, sí Como la que le fue a vos Alendio allá ¡Wow! Te agarraste una buena Ahora la voy a la suelto Dale, dale Aquí no se me suelta Aunque eso he dicho siempre Se me van casi todos Se trago bien Esto es peligroso Con estos chutes Allá tres sacaron Ya no sacaron más En la que le fue a vos No estaba bonita No me digas Sí hubo Tres Creo que se le fueron O cuatro Mira vos La tiene Pero Esto no se te iba Ni por nada No Y con gusano La sacaste Sí Con gusano Ahí está Una captura de Hugo Bonita captura Me la voy a llevar Espero no me haga ¡Uh! Mira vos Como tengo ahí Es el me logra meter Esto en el dedo Bueno Bueno amigos Tenemos la cuarta Cuarta captura Cuarta captura Yo no he podido pescar Por estar grabando Ha estado muy complicado Estar grabando esta pesca Por esto del agua Pero Ya se lograron hacer Cuatro capturas Era lo que teníamos pensado Otra 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 amigo Está grande Está grande Uff Bien 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 Buenísimo De las últimas Ya Ya no hay Carnada Bueno amigos La pesca Ha estado Muy bonita La lluvia Nos ayudó Creo yo Y lo que estoy diciendo El amigo Que ya la carnada Ah Si es cierto La carnada Se acabó Se acabó La carnada Pero han habido Bonitas capturas Cuatro Bagrecitos Capturados Por el amigo Dos man ¿Cuántos se te fueron Fueron? Tres o cuatro Tres Tres Uno ha escapado Ya de aquí Ahí está Bonita pesca Amigos Acabo de pasar Mi brazo Por esa rama Miren Y no me di cuenta Y algo me topó Y fue un gusano Y me dejó así Como pueden ver ahí A ver Enfoca Enfoca Miren como me dejó Me dio un ardor Horrible Dice dos man Que es un gusano Llamado Gusano de pino Lo estoy buscando Porque por acá Cayó Ya me había pasado Una vez En esta parte Del brazo Acá Por ahí Pero luego Me pasó topando Y aquí si me hizo Quemado Y dolió Horrible Pero ya no lo encontré Cayó por acá Lo estoy buscando Pero se escondió Se siente Muy muy fuerte Quema bonito Otra 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 Se quedó trabada Ahí está Ahí estaba Se fue Sí Se fue Láltima Amigos traía otra El amigo Pero se trabó En la jalada No Se quedaba trabada Hasta ahorita Ahorita Con de las últimas Y traía Sí La última Amigos La última La última Carnada La última Sardina Que estábamos poniendo Y la traba Este osman Trae eso Se viene Se viene Se viene Se viene Si osman Hoy si andas Una suerte Esta está más Grandecita Que esta Está buenísima No te vas a decir No osman Hoy si te echaste Una pesca Manos Se traba De la aleta Solo porque Ya no hay carnava ¿Verdad vieja? Ya no hay carnava Pero ya Ya salió La pesca Suficiente Pero sí Estuvimos perdiendo Tiempo Amigos Estuvimos como Por Sí 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 Buena pesca Demasiado buena Estuvimos por Aquella área De allá arriba Como a unos 200 metros Tal vez 200 300 metros Hacia arriba Y ahí si pasamos Como 4 horas Que no hubo No hubo suerte Hasta ahorita En la tarde La suerte Estuvimos Guay Ojalá la pesca Luego ponderla No te quieres quedar Todavía con la No como Le enredó la cuerda Bueno Pones la última Bueno La última Pepezca viva La verdad Esta ya está Muerta Esta Era la que Tenía Guay Fue de la Peraja Así que Se quedó bien Trabal No No se me iba Ahí se quedan bien Trabal Ahí Jalaras Como jalaras No se iba Ahí Así Pero ven ¿Qué? La de que Se trabó ¿El que Se fue Ahí? Ah Sí Hombre Aquí Pero bien Llevas Cuantas Capturadas Porque Solo una Que no Es capturado No sé Unos cinco ¿Y dos? Cinco Sí, cinco Y la que No fue Unos cuatro Bueno No fue el último Tiro Siempre hubo Otro Vamos a Ver Lanzarte Están muertas Las tetas Están muertas Sí, cinco Chula De bagres Viejo Cinco Cinco Y la otra Hubo Seis Buena pesca Buena pesca Buena pesca Buena pesca Sí Qué Sarte Vaca Esta va a ser La última Vaca Ay Ya no me Jalo Lo Vaca Vaca La lona Estaba No me Puedo Pensar Allá Mucha No me Puedo No me No me No me No me Puedo No me Puedo pegar solo a matar la pesca amigos terminamos de pescar en río abajo donde nos encontrábamos hace rato donde estuvimos haciendo la pesca de los padrecitos bueno hizo el amigo Osman que si tuvo muy bonitas capturas ahorita aquí se está listando ya para juntar el fuego y por acá vamos a juntar el fuego vamos a hacer una fritanga de todo esto, todavía los demás compañeros que nos acompañan pues siguen probando en esta área, un área que venimos mucho y pues decidimos hacer la cocina acá esta vez no trajimos ocote pura hastilla de madera para juntar el fuego así que un momento estoy esperando que llame a mi hermano también que nos trajera un sartén y aceite porque no traíamos para hacer cocina frita pues queríamos hacer asado pero decidimos mejor frito así que mi hermano en un momento va a llegar y nos va a estar trayendo fridera, aceite y demás cosas que necesitamos para hacer esta fritanga así que yo ahorita voy a limpiar este pescado amigos para hacer una rica 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 comida y ya está y ya está y ya está Tiene más filo, este va a... Tiene más filo, este va a... Esto ya quedó limpio, le vamos a hacer su respectivo raleo para que el condimento entre bien, así que esto ya quedó. ¿Quién no se quedaron dormido? Para que me hace que como... Si vamos a un cumortijo, así que el mandabón es un chulo, lobo. Y me hace que uno va despacito, como no hay niñas que quedarse, si quieres cuidar la tierra, creo que temen algo por la faz que uno no... bien condimentados quedó a como nos gusta a nosotros chuparse los dedos buenísimo listo nos queda en el puro chicharrón caben todas casi caben aquí volteadas o si no dejarlas así más desahogadas si hay todo el otro ruro pues se va aquí ahí está vean amigos no se va de una esto va a quedar extremadamente rico teníamos os manteníamos tiempo de no comer una una fritanga así de bagres recién pescado ya que teníamos tiempo de no hacer una pesca así con cuerda así buena que se dijera buena buena pero estuvo bonita amigos muy bonita con lluvia y todo pero estamos bien mojados bien papados todavía bueno vamos a esperar esto a ver como nos queda está rico un grano de pollo para que tal a mí me gustó yo voy a ir a comer un montón de caranqueras si que es grande en la vienda el tema está allá abajo ¿ah? el tema está allá abajo el tema está allá abajo ¿ah? 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 ya están casi bueno amigos nos entró la noche por acá pero todavía estamos haciendo cena pero se ve buenísimo esto amigos esto ya va quedando una delicia como pueden ver miren que hermosura le vamos a quitar acá un pedacito solo para probarlo que ricura un saborazo rico échame aquí un poquito o lo saco con una tortilla es que mi cuchara trajimos viejo se nos derramó un poco de aceite ahí amigos ya uno suficiente bueno gracias a Dios por esta comida donde hicimos estos alimentos y a disfrutarlos bueno este es nuestro primer está buenísima verdad estas vaquitas si tienen un sabor ahí está amigos un día matado en la pesca pero bien recompensado acá bueno si no es por lo más no comemos como siempre Hugo que agarró una Hugo también agarró una el amigo Hugo por allá presente solo Guayo y yo no nos quitamos el cero pero para otra vez va a ver ahí está bueno amigos vamos a disfrutar esta comidita miren como está buenísimo vamos a quitar acá un pedazo de bagre esto está un vasito de coca gracias a mi hermano que nos trajo todas las cosas está riquísimo sinceramente riquísimo nadie nos entró de noche si nos entró de noche pero está bueno vamos a poner al infierno claro hasta vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.